Después de que Gohan derrotó a Cell en una espléndida batalla, un malvado mago trajo de vuelta a un poderoso ser del pasado llamado Majin Buu. Así que en este video veremos la saga completa de Majin Buu de Dragon Ball Z. Han pasado 7 años desde el sacrificio en vano de Goku para derrotar a Cell, pero es Mr. Satán quien es reconocido como el salvador de la tierra. Incluso hacen películas sobre él derrotando a Cell. Gohan se dedica a los estudios, abandonando por completo el entrenamiento y su pasatiempo es ser un héroe llamado el Gran Saiyaman. Todos se mantienen en normalidad hasta que en el 25º Torneo de las Artes Marciales, Goku obtiene un permiso en el otro mundo para visitar la tierra durante un día. La noticia del regreso de Goku anima al resto de los amigos a participar, en especial a Vegeta, quien lleva entrenando fuertemente 7 años y su poder ha incrementado bastante. Gohan decide entrenar con Goten quien también es hijo de Goku, para prepararse para el torneo y a su entrenamiento se une Videl, una compañera de clases de Gohan, que quiere aprender a volar. Esta chica es especial, puesto que es la hija de Mr. Satán. Llegado el día tan esperado, regresa Goku y el pequeño Goten puede conocer a su padre. Cuando ya da comienzo el torneo, se celebra primero el campeonato de niños, que obviamente ganan Goten y Trunks. Y la asombrosa pelea entre estos chiquillos termina siendo ganada por Trunks, quien hace algo de trampa. En el torneo destacan dos parejas muy extrañas. Por un lado, Kaioshin y Kivito, y por el otro, Janis Popovich. Kivito es el que se encarga de luchar contra Gohan en el tercer combate. Allí, le pide que se transforme, pero antes de que pueda hacer nada, Janis Popovich saltan a la plataforma y lo reducen gracias a que el supremo Kaiosama intervinió con sus poderes mágicos. Le roban toda la energía a Gohan y Uyen, pero son seguidos de cerca por Goku y compañía. En el trayecto, Kaioshin, que reveló su identidad, es nada más y nada menos que el supremo Kaiosama. Por eso, Picuro fue incapaz de tocarlo en el combate. Este milenario ser ha venido a la tierra para evitar que Babidi devuelva a la vida a un ser extremadamente poderoso llamado Majin Buu. Goku y compañía no pueden evitar que la energía de Gohan sea inyectada en el huevo en el que está encerrado el monstruo desde hace millones de años. Pero no es suficiente, hace falta mucha más energía y dan comienzo a los combates planeados por Babidi. Gohan, Goku y Vegeta deben derrotar cada uno a un adversario, pero después la situación cambia y Vegeta es supuestamente controlado por Babidi. Y así, se da inicio a una de las mejores peleas de todo Dragon Ball. Los dos Super Saiyajin más poderosos de la historia luchan uno contra uno para demostrar quién es el más fuerte. Y mientras tanto, por medio de los poderes mágicos de Babidi, la energía usada en el combate se va transfiriendo al huevecillo de Majin Buu. Los combates resultan un desastre. Goku es noqueado a traición por Vegeta, pero aunque el combate acabó, ya es demasiado tarde. La energía desprendida en dicho enfrentamiento ha sido suficiente para que el huevo del malvado Majin Buu eclosione. La sorpresa es mayúscula cuando hace aparición el tan temido ser, que tiene un aspecto muy peculiar e inocente. Pero no nos dejemos engañar por las apariencias, porque en pocos minutos se deshace de Gohan, Dabura y Shin. Babidi parece tener cierto control sobre la criatura y ordena que ataque a Vegeta. Picoro, Krillin, Goten y Trons observan como Vegeta a pesar de ser extremadamente poderoso, está perdiendo ante Majin Buu. En el transcurso de la batalla, Goten y Trons acuden en la ayuda de Vegeta y se produce una de las mejores escenas de la serie, en la que Vegeta abraza a su hijo. En un intento desesperado por vencer a Buu, Vegeta sacrifica su vida liberando toda su energía. Buu queda hecho pedazos, pero por increíble que parezca, no ha sido derrotado. Ahora, en compañía de Babidi, se dedican a destruir ciudades enteras, convirtiendo a sus habitantes en golosinas, mientras buscan a Goten, Trons y Picoro. Por otro lado, Shin busca a Gohan, que se encuentra perdido y malherido. Y Picoro, Krillin, Goten y Trons van al palacio de Dende para reunirse con el resto de los compañeros. Enseguida, se reúne Goku con ellos. Ya recuperado de la lucha contra Vegeta, decide conocer una técnica que acabará con Majin Buu. Esta técnica es la fusión. Bulma invuca a Chen Lon y desea que resuciten todas las víctimas que Buu había provocado hasta aquel momento. Y cuando se disponía a pedir un segundo deseo, llegó Goku, y deciden guardar el siguiente deseo para una mejor ocasión. Uno de los que resucita con el deseo es Kibito, quien llega a tiempo para llevarse al planeta supremo a Gohan y Shin. Allí, los cubra y dicen que Gohan debe quedarse allí para entrenar. Y es cuando podemos ver otra escena épica cuando Gohan logra retirar de la roca la espada Z. En la tierra, Goku pone en práctica la poderosa técnica de la fusión para que Goten y Trons la aprendan. Mientras tanto, en el suelo las cosas no van bien. Ante la amenaza de Buu, Goku se ve obligado a entretener al monstruo mientras el joven Trons busca el radar del dragón. Goku nos sorprende transformándose en Super Saiyajin 3. En este impresionante estado, la energía de Goku era suficiente para eliminar a Buu, pero decide no hacerlo. Porque cree que de vez en cuando es bueno que los humanos se hagan cargo de sus problemas. Y él ya no pertenece a este mundo y no es su responsabilidad. Después de todo, dedica los últimos instantes de su visita a la tierra para enseñar a los jóvenes Saiyajin la esperanzadora técnica de la fusión. Pero ocurre algo que se veía venir. Buu elimina a Babidi y sin que nadie le dé órdenes se dedica a pasársela bien. Goku ya ha regresado al mundo de los muertos, logra teletransportarse hasta donde está Gohan en el planeta supremo. Donde observa como su hijo entrena con la espada Zeta. Emocionado con los avances de Gohan, Goku decide probar la resistencia de la espada lanzándole una enorme piedra. Que es cortada como si se tratara de una rebanada de mantequilla. Pero el supremo Kaiosama tiene entre comillas una mejor idea. Hace aparecer de la nada un bloque de metal más resistente de todo el universo. Y al tirárselo a Gohan, se llevan la sorpresa de que la espada se quiebra al golpear el duro metal. La desesperación los invade. Aquella espada era la única esperanza que tenían para derrotar al malvado Majin Buu. Pero no todo está perdido. Porque Gohan ha aumentado su fuerza de combate al cargar con la espada Zeta. Pero nadie se esperaba que con la ruptura de la espada, saldría un supremo Kaiosama que llevaba encerrado en la espada 15 generaciones. Y que tras la conmoción inicial, asegura tener el secreto de una técnica que es capaz de aumentar la fuerza de cualquier ser. Así que Goku convence al anciano para que le ayude a Gohan a liberar todos sus poderes. Mientras tanto, Buu no deja de sorprendernos. Y en una de las mejores escenas del mundo, cura a un niño ciego. Y entabla una amistad con Mr. Satan. Por cierto, Goten y Trunks lograron fusionarse. Y nació Goten, un ser muy poderoso. Pero la arrogancia unida al tiempo limitado de la fusión, le impidió acabar con Buu. Teniendo que dar una pausa para que los dos pequeños Saiyajin se recuperaran. Buu encuentra a un cachorrito que le gusta mucho porque no le teme. Mr. Satan lo mira y le comunica que el pobre animal está muy enfermo. Buu lo cura. Y en vista de que resulta ser un simpático compañero de juegos, enseguida se encariña con él. Pero cuando todo parece estar bien, una pareja de asesinos despiadados mata al pobre perrito. La ira de Buu es incontenible. Y el resultado no podía ser peor. Buu se divide en dos. La primera parte es la que ya conocemos, gordo y rosa. Y la segunda parte es la representación del mal. Es un ser de mirada fría y despiadada, que derrota a la parte buena. Este ser elimina cruelmente a los asesinos. Y cuando parece que va a matar a Mr. Satan, algo le pasa por la malignamente y decide perdonarle la vida. Y se dirige al templo sagrado. Allí están todos los amigos de Goku. ¿Qué harán? No pueden luchar contra él. Pero Picoro logra convencer a la criatura de que espere una hora. Tiempo necesario para que Goten y Trunks perfeccionen la técnica dentro de la habitación del tiempo. Buu se aburre y decide acabar con el resto de la humanidad. Alza una mano y miles de rayos salen despedidos por el cielo, exterminando lo que quedaba de la población humana. Excepto algunos que están en el templo y algunos que estaban en la tierra. Como Mr. Satan, Tenchin Han, Chao Zidende. Pero Buu no se dio cuenta. Cuando por fin ha pasado una hora, Picoro conduce al monstruo hacia la habitación del tiempo, donde tendrá lugar una lucha un tanto extraña. Goten ha mejorado notablemente la técnica de la fusión y consigue mantenerse fusionado en un estado de Super Saiyajin, lo que les confiere un mayor poder. Para intentar acabar con la amenaza de Buu, pone en práctica una técnica nueva y muy curiosa, el ataque Kamisake de los Super Fantasmas, que crean una serie de fantasmas que explotan al entrar en contacto con cualquier cosa. En este caso, Buu, con el que habrían acabado con cierta facilidad si no fuera porque el villano de Chicle puede regenerarse. Así que, desesperado, Picoro pone en marcha el plan B, el cual no había compartido con nadie y todos quedaron aterrorizados. Voló en mil pedazos la entrada a la habitación del tiempo. Esta era la única solución para encerrar a Buu si Goten fallaba. La desesperación invadió a Buu en cuanto comprendió que se quedaría sin poder volver a degustar una buena chocolatina y gritó tan condenadamente fuerte por la impotencia que sentía que logró abrir un agujero que le permitió salir a esa dimensión. Así que Goten no quiso quedarse atrás y nos dio una nueva sorpresa y se convirtió en Super Saiyajin 3. Con tanta energía logra hacer exactamente lo mismo que Buu. Cuando salen, se llevan una terrible y desagradable sorpresa. Todos sus amigos habían sido convertidos en chocolatinas y engullidos. Con la rabia desatada, Goten se lanza embravecido contra Buu y en esta ocasión ya no tiene que preocuparse de herir a nadie, puesto que ya no quedaba nadie o casi nadie. Y se desquita a placer. Cuando ya se daba por eliminado al monstruo, la fusión se esfuma y por casualidad Buu se queda dormido. Repentinamente llega Gohan. Se le ve un tanto distinto y aunque se mantiene en un estado normal, es mucho más poderoso que Buu. Pero este, temeroso de ser derrotado, simula autodestruirse provocando una explosión devastadora. Mientras Buu ha desaparecido, se encuentra con Mr. Satan y con Dende, quien logró huir de la torre antes de ser devorado. Enseguida Buu los alcanza, pero está indefenso ante Gohan. Pero ha pensado en un buen plan. Con mucha rapidez y agilidad, logra engullir a Picoro y a Goten's, lo que le confiere mucha más inteligencia y mucho más poder. Se ha convertido en Super Buu. Ahora es Gohan el que recibe los palos. Buu parece haber perdido toda paciencia y decide crear una bola de energía tan descomunal que es capaz de destruir la tierra entera. Goku observa impotente y rabioso lo que sucede en la tierra. Y el viejo Kaioshin decide sacrificar su vida para que nuestro amigo pueda revivir. Y por si esto fuera poco, le entrega unos pendientes que le permitirían fusionarse con otro ser. El único problema era que una vez fusionados, no pueden volver a la normalidad. Nuestro amigo hace la aparición en la tierra, evitando inmediatamente que Buu destruyera el planeta, pero no pudo evitar que engullera a Gohan. Buscando con quién fusionarse, Goku descubre que sus únicas posibilidades son Dende y Mr. Satan, pero por suerte, Vegeta aparece en un último momento. En Madagyo-sama le dio el permiso para regresar por un día. Goku lanza uno de los pendientes a Vegeta y aunque con un poco de recelo Vegeta se lo pone, enseguida ocurrió lo que pasó en Kibishin y el resultado fue Bellito. Es tan poderoso que incluso transformado en caramelo, fue capaz de poner contra las cuerdas al monstruo. Buu decide absorberlo, pero Bellito no sufrió daños gracias a un escudo de fuerza que había creado. Dentro ocurrió algo de lo más impredecible. Goku y Vegeta se separan y dentro del monstruo se encuentran con los cuerpos de sus amigos bien empaquetados. Arrancan los capullos, logran huir al exterior e inmediatamente Buu se transforma de nuevo. Esta vez, se ha convertido en un ser de cuerpo de niño, pero desprende maldad por cada centímetro de su cuerpo rosa. Repentinamente Buu decide eliminar la tierra y solo la intervención de Kibishin logra salvar de la catástrofe a Goku, Vegeta, Mister Satán y Dende, los que transporta hasta el planeta supremo. Así que elevan su ki al máximo para llamar al muñeco de chicle que no le tiene miedo a nada. Goku y Vegeta se juegan al piedra papel tijeras y es Goku quien se enfrenta a Buu en primer lugar. El combate es muy igualado, pero los poderes regenerativos de Buu lo mantienen como nuevo después de cada golpe. A Goku le cuesta mucho trabajo mantenerse en el nivel 3, así que Vegeta interviene para darle tiempo a Goku de recuperarse y se llevan una soberana paliza. Los dos Saiyajin están fuera de combate y el único guerrero que queda es Mister Satán. Pero Buu se ve incapaz de eliminar al que alguna vez fue su amigo y con una dura lucha interna el monstruo vomita al Buu gordito que a pesar de no tener ninguna posibilidad se enfrenta al malvado para proteger a Mister Satán. Mientras tanto, Vegeta pide a Kibishin que traslade a Dendet a Nameth para invocar a Porunga. El dragón de Nameth concede dos de los deseos. Uno, reconstruir la tierra y el otro, resucitar a todos los que habían muerto. Pero Vegeta todavía no ha culminado su plan y se pone en contacto con la tierra a través del Kaiosama para pedir a todos los habitantes del planeta que alcen sus manos y envíen parte de su energía a Goku para crear una Super Genkidama y así eliminar al monstruo Buu definitivamente. Enseguida obtienen respuestas. Los resucitados Gohan, Picoro y demás alzan sus manos y una gran bola de energía benitna aparece sobre la cabeza de Goku. Pero algo sucede. El resto de los habitantes no lo hizo. Entonces, el debilitado Goku suplica su ayuda y al reconocer la voz del Saiyajin, numerosos viejos amigos como Lunge y Número 17 alzan sus manos y el tamaño de la bola incrementa, pero aún no es suficiente. Y los intentos de los amigos en la tierra para que los terrícolas pongan algo de su parte es inútil. Los habitantes huyen de Picoro como almas que lleva el diablo. Por primera vez, Mister Satán parece darse cuenta de la gravedad de la situación y decide intervenir. La voz del mundialmente reconocido como el héroe que salvó a la tierra de la destrucción a manos de Cell es reconocida por todo el planeta y entre gritos de alegría el resto de los habitantes del planeta tierra alzan sus manos y la Genkidama crece y crece hasta proporciones increíbles. Ahora, ya puede lanzar la bola y acabar con el monstruo. Mientras Mister Satán aleja del lugar a Vegeta que tiene todos los huesos molidos, Buu logra detener la bola incluso consigue empujarla a unos metros y es Goku que se encuentra muy débil y la Genkidama es demasiado grande como para poder controlarla con facilidad sumando además que Buu se encuentra tan fresco o no pero de repente caen en la cuenta de que aún les queda un deseo y es utilizado para que Goku recupere toda su energía con fuerzas renovadas Goku transformado en Super Saiyajin empuja la bola y desintegra por fin al malvado monstruo que tantos problemas les ha causado pero mientras le mataba el Saiyajin deseó que se reencarnara en un ser bueno puesto que era un rival muy poderoso y ya conocemos ese afán por encontrar a enemigos más poderosos de Goku han pasado 10 años y parece que la época de vivir aventuras ha terminado Gohan ha terminado los estudios se ha casado con Videl y ha tenido una hija llamada Pan Mr. Satan es ahora considerado ultra superhéroe mundial y vive junto a su mejor amigo Buu Vegeta y Bulma han tenido una hija Bra un día deciden visitar a Goku y este les propone participar en el torneo de artes marciales y Mr. Satan queda sorprendido de que su nieta de 5 años participe Goku tiene a todos con la curiosidad acerca de que ese día alguien de un inmenso poder estará presente en el torneo ¿Quién será? durante el sorteo Goku pide a Buu que trueque el asunto y lo haga enfrentarse a un chiquillo llamado U y es entonces cuando Goku abre la boca y nos damos cuenta de que ese chico es la reencarnación de Buu maligno y que aunque no conserva recuerdos ni maldad es potencialmente igual de poderoso en el segundo combate Goku se enfrenta a un tembloroso U está tan nervioso que de esta manera no luchará como es debido así que Goku se las ingenia para hacerse pasar por una mala persona tratando de ofender al joven en cuanto lo consigue dejan evidencia el superpoder que tiene dormitando en su interior Goku le pide disculpas y le ofrece entrenar junto a él para convencerlo le dice que Mister Satán es muy rico y no tendrá problema en conseguir agua y comida para su familia así que sin dar explicaciones Goku se lleva en Lomo Aú y nos dicen una frase que siempre nos ha hecho llorar esta historia ha llegado a su fin y no tendrá a su fin que no tendrá